Música Si quieres que se lo diga Que todo mi alma va haciendo daño A mi no me pasa nada A mi David es un sueño Música Yo como cuando yo quiero No miento, soy mento entero Y soy como las gaiotas Que huelgan de puerto a puerto Yo sé que la vida es tu verdad Al fin yo que también la veo Y vamos a cantarla compadre fuerte Como dicen El día que yo me muera Me voy a llevar mal Hay que darle Cuando el mundo La vida Pronto se acaba A qué paso de este mundo No va a ser mi cuerda Cuando quiera No puede Yo podría llevarme Un cuerpo Y quemara Es que se lo dice Que returne la cantidad Ya se lo dice I canta E T ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!